Luis Hamilton fue el mejor en el día de hoy en los ensayos libres previos a este gran premio de la Fórmula 1. Un fuerte aguacero afectó la segunda sesión, aunque la lluvia se detuvo cuando ya restaban 30 minutos. Los equipos se quedaron en los garajes mientras esperaban que el circuito callejero se secara lo suficiente para poder seguir corriendo. Finalmente, cuando solo quedaban unos pocos minutos, pudieron salir nuevamente a pista para dar las últimas vueltas. Hamilton cronometró un minuto 17.192 segundos en la sesión Vespertina para superar así por 740 milésimas a su compañero de equipo Nico Rosberg y por más de un segundo a Sebastián Fetter de Ferrari. En la sesión matutina estuvo lo bueno porque Max Bergstampen, el piloto de tan solo 17 años, ha demostrado y dejado una muy buena impresión. Superó a Luis Hamilton por solo 149 milésimas. ¡Gracias! ¡Gracias!